Hay un momento en el que haces clic y ya no te vale lo de siempre. Ya no te vale cualquier plan, ni estirar la noche más de lo necesario. Porque cuando maduras, empiezas a valorar el tiempo, tu tiempo, y con quién quieres compartirlo. Madurar es pedirle más a las cosas. Seguro que a ti ya te ha pasado. Y si no, no te preocupes, está a punto de pasarte. Brugal Extraviejo. Pídele más al ron. ¡Gracias!